Nos vamos al Coloso del Parque, al Estadio Marcelo Bielsa. Newells ante Arsenal. Lo mismo que pasaba con Rafael y San Lorenzo, es que acá se enfrentaban dos equipos que están peleando campeonatos. Sí, acá lo tiene que echar a Geinze. Por eso la dificultad. Por la patada a Caraglio. Sí, durísima. Sí, si lo echaba no pasaba, nadie se lo discutía. Habrá que ver si era el último hombre, ¿no? Si no llegaba nadie cerrando y demás. Una patada al estómago. Vamos a la estación. No, 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 bueno, pero una cosa es una patada de bruto y otra cosa es una patada de mala leche. Atención a lo que sucedía acá, Nacho. Mirá el penal, a ver si es penal, no. ¿Fue penal o no fue penal? Para Maxi Rodríguez, me sorprende esta reacción de Maxi contra el árbitro. Viene el gol de Newells ahora después de esta. Y después lo que ocurre con Arsenal, lo que yo te comentaba Alejandro antes del programa, es que Arsenal te arma un círculo de baba. Te va encerrando, te va encerrando y te quita el oxígeno y no te deja jugar. Arsenal juega a que el otro no juegue. Así todo, Newells saca este golazo. Pasa de Bernardi y Cáceres. Uno de los mejores jugadores del campeonato, Cáceres. Cáceres, que para mí quiere dar el centro atrás. Para mí quiere darse el Trezeguet. Sí, para que Trezeguet le empuje. Y terminé en este golazo, pero lo que me importa a mí, al hincha de Newells le rebala. ¿Sí? Un gran pase de Bernardi. Un golazo. Y entonces, claro, por arriba, Arsenal, Newells superaba a Arsenal. Y acá, Guzmán, se juega la ropa. Sobre la llegada de Furch, una mala salida de Hainsey que pega el cuerpo de Caraclio. Acá también se salva Arsenal, tiró libre de Maxi Rodríguez. Siempre por arriba, vos fíjate que Newells juega por abajo. Y entonces, ¿qué pasa? Arsenal. 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 Arsenal lo que busca es que vos dejes de jugar como sabés jugar. Y vos lo hacés todo el tiempo. ¿Qué pasó con un Manu? No, no, no. Hablamos que lo conocemos. Jugó siempre en el ascenso y yo también. Así que, nada, bien, saludarlo. Nada más que eso. No, nada más que eso. Campestrini se come 15 minutos por partido él. Se lleva 15 minutos de partido a la casa. Gol. El gol del empate. El gol del empate que viene. El tiro. Arsenal sale a apretar más. Un gran centro del bicho. Cuatro minutos nada más. Un gran centro del bicho Aguirre que se la pone y sigue en la cabeza a Echeverría que estaba paradito, solo. No se desmarcó, no tuvo que correr, nada. Todo segundo tuvo que saltar y la pone lejos de Guzmán. Y después, lo que estábamos hablando, Alina, me parece que ahora con el 1-1 puesto, Campestrini se revolcó más que Guzmán. Coincido, coincido. Lo que no significa que Arsenal, con su juego, que a veces bastardeado, a veces para mí para nada lustroso, te asfixia. Igual, mi sensación es que Arsenal, desde que empezó el partido, lo esperó a Neuls. Todo el tiempo. Por eso después, Alejandro, yo durante la semana, me acordaba y estaba en la cama tratando de decir, bueno, ¿cómo charlo con Alejandro este tema? Y digo, cuando hablás del presupuesto, ¿por qué con tal presupuesto qué querés que haga Alfaro? Y pregunto yo, ¿por qué Alfaro jugaría diferente con billetera? ¿Por qué Alfaro cambiaría su forma de jugar porque el club que lo contrata tiene más billetera? Tal vez, Alfaro, mientras seguimos viendo oportunidades desperdiciadas por Newell, tal vez Alfaro contrataría un mejor jugador para el esquema que él sabe hacer. Pero no necesariamente cambiaría la forma de jugar. Si no, pregúntale a Mourinho. ¿Cuál es el acaso de Arsenal para llenar el empate? Cambiar un poquito la imagen del primer tiempo, presionarlo más arriba, no dejarlo jugar. Y tener fe que lo podíamos empatar y darlo vuelta. ¿Con qué sensación se van hoy después de este empate? Creo que con un poquito de amargura los dos equipos. Creo que son rachas donde no podés sacar de tres puntos. Más allá de eso, con respecto al juego, seguimos sin poder reprocharnos nada. Lamentablemente no se están dando las victorias, pero creo que los que ven el partido no pueden decir que Newell no propone, que no hace el desgaste. Son todos los partidos iguales y sinceramente no podemos reprocharnos nada. Aprovechamos bien la pelota a palada, que es nuestro fuerte. Así que contento porque sumamos una cancha brava frente al mejor equipo del juego argentino. ¿Arsenal juega al Arsenal? ¿Lo juega como una final? Arsenal juega con las armas que tiene. Hoy nos enfrentábamos al mejor equipo de los últimos años en cuanto a resultados y en cuanto a estética. Entonces para nosotros la paciencia, el orden, el trabajo, el sacrificio es lo primero que tenemos que poner como carta de presentación y nos está dando resultados. ¿Están algunos de San Lorenzo? ¿El que gana los dos partidos que queda es campeón? No, si gana San Lorenzo los dos partidos sale campeón ellos. Creo que está para cualquiera. A mi entender, particularmente entre San Lorenzo, Lanús y Newell puede ser campeón, obviamente porque son los más regulares, no por otra cosa.